Nos vamos a quedar en las fiestas, en la Navidad, en el Año Nuevo. Estamos con Bárbara Rodríguez, licenciada en Nutrición, Hospital de Clínicas. Licenciada, gracias por venir. No, de nada, al contrario, buen día. Bueno, claro, vamos a ocupar, por supuesto, de la alimentación, como decíamos, los cuatro días donde más seguramente se come en el año. Exactamente. Tener en cuenta qué cuestiones, a ver. Y es muy importante... Para no pasarla mal, sobre todo. Claro, para cuidarse y, bueno, controlar lo que es la salud. Pero cómo hacerlo, de qué manera, qué, por ejemplo. Tal cual. Los consejos son, en realidad, respetar todas las comidas. Hay muchas personas que evitan comer antes para poder comer a la noche. Lo que se recomienda es arrancar con un desayuno, un almuerzo, una merienda y después guardarse para la cena. Y en el caso de la cena navideña o de fin de año, controlar las porciones. Está claro que es un momento para hacer un festejo y que uno se junta y uno de los pilares es la comida. Pero también es muy importante controlar la cantidad para evitar los excesos. También suele haber variedad de comidas, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso lo ideal sería tratar de elegir algunos de los platos que hay en la comida y cuidarse mucho también con los alimentos altos en calorías, como son las bebidas que uno va a tomar. Hay un montón de bebidas que pueden no aportar calorías, como ahora está mucho de moda las limonadas, la de menta y jengibre, que es casera, es económica y no hace falta. Y no tiene calorías. Y no tiene calorías si uno no le pone azúcar, tal cual. Y cuidarse mucho con la mesa dulce, que también es un momento donde uno empieza a comer garrapiñadas, pan dulce y demás, además del postre. Casi, casi inevitable, ¿no? Exactamente, pero uno si controla la cantidad puede llegar a consumir una alimentación más o menos adecuada, aunque sea la fecha. Me detengo en un punto, Bárbara, me pareció muy interesante. Tener un día normal, el 24 y el 31, no saltear comidas, decías vos, ¿verdad? Bueno, obviamente desayunar y muchos dicen, no, no almuerzo porque voy a comer tanto de la noche y prefiero no almorzar. Eso está mal. Eso está mal. Primero porque uno llega con hambre, entonces va a comer de más. Y tampoco es bueno para el cuerpo tener tantas horas de ayuno. Entonces lo que se aconseja es hacer un día normal hasta la cena, que uno sabe que va a comer un poco más, pero controlarse en ese momento. Bárbara, pasaron las fiestas. Pasó el 24, el 25, el 31, el primero. Y sí, claro, aumentamos de peso. Es lógico. ¿Qué se hace? ¿Existen las dietas mágicas para bajar todo lo que ingerimos en Navidad y en Año Nuevo o es mentira? No existe la dieta mágica. En realidad las dietas mágicas existen, pero no funcionan. Uno lo que tiene que tener en cuenta es que uno puede comer un poco de más en el momento de la fiesta, pero evitar seguir comiendo el 25, el 26, el 27. El problema es el 2 de enero. El problema es el día siguiente, exacto. Ahí tratar de volver a una alimentación saludable, que tiene muchas verduras, que tiene lo que son carnes magras, y dejar un poco de lado todos los alimentos altos en calorías que uno consume en las fiestas. Con respecto a las dietas, lo único que está probado es que una alimentación saludable funciona y es lo que permite que uno baje de peso y se mantenga. Hay un montón de dietas de moda que en realidad pueden lograr un efecto en un determinado momento, pero a la larga uno vuelve al patrón alimentario. Y no sirve para todos los organismos, obviamente. Y no sirve para todos, exactamente. Licenciada, gracias por venir. No, al contrario, gracias a usted. Feliz Navidad y buen año. Igualmente. Un placer. Un placer.